¡Suscríbete al canal! Don Satán o el padre de Valentina Ya sabéis que se llama realmente Calderasa Pero nosotros le bautizamos como Mr. Satán, ¿no? Con lo cual, sí, pues esta bola Al recuperarla, la auténtica Pues este tipo podría recuperar sus poderes En teoría, ¿vale? No sé si luego lo recuperaba o no Pero bueno, eso todavía no se sabe Así que vamos a seguir Antes de salir por la puerta Vamos a comprar cosas, chicos Porque ahora, bueno, estoy pensando directamente en subir nivel Este capítulo va a ser exclusivamente para subir de nivel, chicos, ¿vale? Si queréis saber Lo que acontece En la siguiente parte de la historia Podéis saltaros este capítulo y Bueno, continuar con el siguiente cuando lo suba Que estoy dándolo subido, pero bueno Vamos a ver, vamos a comprar Que esto va a ser mucha falta Va a ser bastante falta plantas Porque, a ver Vamos a comprar las que se puedan, venga Nueve Perfecto, vale A ver A ver, luego ya veréis que Esto va a merecer bastante la pena, chicos El subir nivel Antes de continuar a la siguiente parte A ver ¿Qué le llevará la compra? La bolsa, vale Venga Tenemos para dos más Venga Vale Perfecto Perfecto Muy bien Pues vamos a salir Vamos a hablar un poco Porque seguramente ahora Bueno, subiremos al nivel 3 Que es cuando ya Jankus y Riku Pueden adquirir destrezas Puntos de destreza Y eso pues Me gustaría matizar ciertas cosillas, ¿no? Como os comenté en el capítulo anterior Vale De momento, mira Para empezar Sí, ya lo sé, tío La bola de cristal Sí, ya lo sé, tío A ver Esto lo dimos tal, tal Bla, bla, bla Sí, cuando los PV se agotan Sí Vale, venga No me cuentes tu vida Vamos a ver Mapa Mundi Chicos Excenso Esto es enorme este mapa Como veis, ¿no? El siguiente punto, por cierto, está ahí Como veis Al frente Es fácil Llegar ahí, ¿no? Pero Separarse del camino De este sendero Al principio no es buena idea ¿Por qué? Porque no tenemos Mapa Mundi Como veis Si no hay forma de mirar La ubicación Que tenemos con el prota Con lo cual Vamos a ir pegados a Por los bordes, ¿no? Para no perdernos, chicos Vamos a buscar cofres Y en lo que buscamos cofres Subimos nivel Con estos tipos Vamos allá Venga, vamos ahí Vale Como ya vimos Como ya vimos En los combates Se ganan experiencias Se ganan dinero Se ganan más cosas Cofres A veces nos dan Que eso va a venir muy bien ¿No? Quiero comentar, por cierto Que el capítulo anterior Capítulo 1 Ha tenido bastante éxito Chicos He visto que os ha gustado bastante Habéis comentado Muchísimo Que, bueno Os gustaría que la serie Pues estuviera En el canal Muy a menudo Y lo va a estar ¿Vale? He visto vuestros comentarios Y Bueno Me han encantado Especialmente el apoyo Que dais a la serie ¿No? Que me van a ir bastante bien Ya que este juego Es larguísimo Y me va a costar Hacer las partes Editarlas Grabarlas Subirlas y demás ¿No? Con lo cual Con vuestro apoyo Pues esto se me va a hacer Bastante más fácil La verdad Ya que una serie Que no guste a mucha gente Pues como que no No sé Para mi gusto Pues quizá yo Ni la subiría Pero en fin Visto que os mola bastante Y queréis que la siga Por el canal Pues En fin Haré capítulos Muy a menudo A diario A ser posible ¿No? Para que Bueno Os pongáis Un poco al tanto En el juego Vale A ver Así que bueno Sí Simplemente eso ¿No? Para daros las gracias Y todos chicos Los que habéis comentado A ver Estos putos limos Tío Morir Cabrones Vale Vale Venga Vamos a ir Muy bien Ahora eso Yo aumentamos Un nivel Nada A ver Vamos a ir por aquí Venga El sendero está Por ahí Vamos a ver si no nos Nos perdemos Por aquí Es que es enorme No es que lo diga yo Es que ya lo veis Es enorme El mapa Para colmo No hay ubicación posible Al examinar El mapa mundi Pues no hay Pero bueno Hay un cofre Mira Vamos a intentar abrirlo A ver Si nos dejan estos Enemigos ¿Qué tenemos aquí? Dos pimientos Tío Uno verde y uno rojo Unidos En un palo En un pincho Tío Hostia Qué monos ¿No? Pues venga A mí se os puedo Os puedo triturar Mira Muerto Vale Nos queda este El conejo con pinchos Este Vale Bueno Ocho puntos Mira Perfecto Nivel dos Muy bien A ver Que nos Que nos están Vale Vida máxima PV Que es la vida Aumentan tres Cada nivel que aumentamos Esto es típico En los RPGs Como ya sabéis Aumentan las estadísticas La vida PM Aunque el PM No está disponible Por ahora Pero lo estará pronto Y las estadísticas Fuerza Agilidad Y sabiduría En este caso Un punto más Resistencia Cero Yangu Otro nivel Vale A ver La vida De los detalles Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente A ver ¿Qué tenemos? Un gatuno Un gato Y otro pimiento Esto es unido Con el verde Y el rojo Toma 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 ya ¿Vale? 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 Acumular más experiencia Eso es típico También? Pero Desesperante Desesperante Bastante bien A ver Aquí un cartel Creo Es que sin el mapa Va jodienda Andar por aquí Pero en fin Es lo que toca Más gatos Vale Pues venga Por ellos Toma Ya Muerto Vale A ver Cartelito ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? A la derecha Punto de control Solamente Vaya Que cartel Masoso Hijo Joder La derecha Punto de control Vamos a hacerle caso A ver Vamos a ir por aquí Aquí un puente A ver Vamos a ir por aquí A ver Si sacamos algo en clave Algún otro cofre Que se pueda abrir Esta vez A ser posible Lo que ganamos experiencia Mira Otro nuevo Alma Ignea Hostia Vamos a curar Espérate A Riku Vale Oh Oh Simplemente has quedado Me toca Me toca Bicho inmundo Muérete Al infierno De cabeza Ahí está Vale ¿Qué me das? Cinco punticos Lástima que no se pueda mirar La experiencia que nos queda Joder Solamente era como ya sabéis Por mediación de las iglesias Pero en fin Pero en fin Mira otro cofre Que se pueda abrir Por favor Dime que sí Dime que sí Tío Dime que sí Joder pero Déjame acercarme el cofre Tío A ver A ver A ver a ver Son cuatro Y cuatro babosas Babosas con ojos Bueno Bueno se aguanta bien ¿No? Sí Vale A ver Qué asco Tío Me ha comido la cara Qué Has fallado Menos mal Que si no Qué trauma Tío Para a Yangu Vamos Qué puto asco Tío Vale Experiencia Nivel Por favor Un nivel más Tiene que sí Bien Nivel tres Perfecto A ver Vida aumenta en tres Atributos Fuerza Agilidad Y sabiduría Más uno Doce monedicas Y poco más Vale Entonces Imagino que será nivel cuatro ya Cuando nos den Anda mira Se puede abrir Con 82 monedas Tío Wow Bueno van a venir De perlas Tío Vale Pues como decía Al nivel cuatro ya creo que Nos darán los primeros puntos De destreza ¿No? Para Adquirir En las espadas y demás Que ya vimos Pero bueno Ahora lo veremos más espacio Porque esto ya prácticamente Cuando ya se suba a nivel Hostia ¿Y este tío? De metal Uy 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 Este me da a mí que Nos la va a liar parda Vamos a Vamos a coger una plantica Para Yangus Venga toma tío Cúrate anda Yangus Al ataque Mira mira tío Me ha matado Que mierda Pero tío Hostia Que hago contigo Compañero Uy 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 Este este Bueno 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 Nada nada Ahí te quedas Tú solo A ver si te mueres Del aburrimiento Vale Pues jodido eh Yangus está muerto Y Bueno aquí no es típico Como en otros RPGs Que con una simple cola de Fénix Se revive Pues no Aquí hay que tirar de las iglesias Para empezar Y es algo que nos va a costar dinero Es decir Dicho de otra forma Revivir a un personaje Cuesta dinero Cosa que ahora dinero Pues No conviene gastarlo Pero Es que no queda otra Con lo cual Yo creo que Nos va a tocar volver Joder Vamos a ver Me cago en 10 tío Venga pues Sin más A volver Bella tránsito Joder Es que Es lo Lo complicado Del juego este tío Al principio Morir con un personaje Puede ser Letal No solamente para el personaje Obviamente Sino porque Nos hace todo este trastorno De venir aquí Revivir Y demás Pero en fin Es lo que hay de momento Hasta que no Consigamos Magias O objetos Que puedan recuperar Y objetos Ojo que tampoco hay muchos Realmente En todo el juego Que permitan Revivir Hay evidentemente Más habilidades Que hagan este efecto Pero objetos pocos A ver Hola ¿A qué vienes? Pues a que me cures A Yangus Tío Estoy más muerto Con Yangus Que yo que sé Venga Vida Por favor ¿Para quién? Para Yangus Rikuno que está vivo Por ahora No es zombie Para esta tarea Necesito 10 monedas de oro Joder tío Esto es un negocio Ojo que con esto Hace negocio Con nosotros La maldita vieja Esta tío Venga si Que remedio Bueno No te confíes Que esta vez Pienso Tener a los personajes Con vida Para no venir aquí Si no Vale Que me cuides Si venga Intentaré no morir Más veces Gracias Por tu comprensión En fin Pues sin más Vamos a seguir subiendo Nivel chicos Porque no No voy a Entrar en el siguiente punto Hasta que no alcancemos Como mínimo Nivel 4 Nivel 5 Vale Quiero Dejar claro Que en el Punto siguiente Del juego Pues quiero tener Habilidades de curación Que van a hacer falta Porque ya ahí La cosa se complica un poco Así que De momento Pues A subir nivel Y a coger más cosas A ver Por aquí hemos estado antes Por aquí arriba A ver Si no nos sale otra vez El tipo este El maldito bicho este 3 vale Los PM Aumentan en 5 Fijaros PM disponible Para Riku Que será el PM Pues ahora se verá Porque no está en una habilidad Si no me equivoco Atributos Bueno si Fuerza Agilidad Y sabiduría Aumentan Y resistencia En 1 Y fuerza más 2 Aprendemos Minicuración Habilidad Importantísima Sacarla En esta parte Ya que Bueno ahora no dispondremos De Tener que entrar en el menú O usar plantas No hace falta para esto Pero Obviamente pues Esto tampoco A ver Es que no hay PM Fijaros El pequeño impedimento El pequeño gran impedimento No hay PM Es suficiente Con lo cual Joder pues No se puede hacer nada Para curar Por ahora A no ser que Descansemos En la posada En Villa Transito Pero bueno Sigamos subiendo Venga De nivel Y cuánto gasta Por cierto Esto A ver La curación Ah Dos punticos Solo Que poco A ver Devuelve 30 puntos De vida Hostia Tío Brutal Esta magia Creedme Brutal Lo va a salvar De muchas Encima Se puede sacar También con Yangul Si me voy mal Con una de sus Destrezas Que ahora lo veremos Venga tío Yangu Sube nivel Tío Oh Riku Quiero Destrezas Tío Hostia Como atacan Ahí está Toma Yangu Toma Yangu Me quedas tú Gatuno Vale Vale Experiencia 11 puntos Hostia Ahora si Acordaos por cierto Que Cuando el juego Cambie de De clima Bueno de clima De día Mejor dicho Que se haga de noche O de día Los enemigos Son más fuertes Chicos De noche eran más fuertes Y de día Eran más Más débiles Otro cofre cerrado Tío Venga ya Que vida más triste Tío Encuentro cofres Y están todos cerrados Joder Que triste Tío Bueno en fin Que remedio A ver venga Sigamos matando aquí Estos Estos pimientos Vamos cabrones Los voy a cocinar Ahí está Venga Fuera 6 punticos ¿Sube nivel alguien? No Vale A ver No me gustaría Separarme mucho Realmente Del sendero Pero Porque es que Encima no tenemos más Objetos para que nos lleve a Al pueblo tío A Villatransit otra vez Tenemos que haber sacado alguno Comprarlo Vaya Joder Pues como se complique la cosa Vamos a seguir por aquí Venga Eh un caballo tío Quiero montar A ver Caballito ¿Me dejas montarte? Por favor Si no es tan amable No me dejas ¿No? ¿No quieres que te monte nadie encima? Joder Pues Muy mal Tienes que dejarte montarte Tío Vale A ver Más limos Venga ahí De un golpe Perfecto Dos punticos Un cofre ¿Qué he preparado? ¿Qué es esto? Frasco de esencia De amor seco ¿Qué mierda es esto tío? ¿Qué me das? La gota con ojos esta Esto Esto nos ha dado ¿No? Sí Vale Hostias Restaura 60 más PV A un aliado Uh Qué rico tío Gracias limo Gracias Te debo una Joder Vale Aquí hemos estado antes Perfecto Ojo que ya es de noche Chicos Que ya es de noche Eso Nos lleva a Que seguramente Lucharemos con enemigos más fuertes Algo más fuertes Pero bueno Por aquí Venga Por el puente este Mira, mira, mira Tracaninos han salido ahí Ojo Vamos a ver Venga tío Puto murciélago con ojos Muérete ya Ahí está A ver Más experiencia Bueno Una mierda Igualmente de experiencia ¿No? Pero en fin A ver Vamos a ir por aquí Es que no sé ni dónde estamos Tío Me falta el mapa El puñetero mapa Tío Ah, mira A ver ¿A qué se puede entrar? Imagino que no Porque esto no No toca ahora hacer Esta parte de la historia Venga Venga, sí Venga Lávate la cara No Cuidado Cuidado ahí Con Riku Que me lo Matas Ahí está Ahí está Buen golpe ese Yangus Ahí está Sí, junticos ¿Sube nivel alguien? No Un cofre ¿Qué me das? Plantica No está mal, vale Mira pues Voy a usarla Vamos a ver Plantica Vale Con Riku Y otra para Yangus Que no me fío Ni de mi sombra Vale A ver Convendría por cierto Meterlas en el inventario ¿No? De Yangus En este caso Que no tiene ninguna Con Riku Sí, pero Vamos a meter unas cuantas Sí, que no Nunca se sabe Lo que puede pasar En los combates Más si hay necesidad De curar Venga Metemos aquí Uno más Cinco Y ya está El Riku ¿Cuántas tiene? A ver Un momento Cuatro Venga Metemos otra para él Y ya está Igualamos Las cuentas Con las plantas Entre los dos Venga Vale Hola Viajeros Lo siento Pero tengo órdenes De no dejar pasar a nadie Vale Pero yo no soy nadie ¿Vale? Yo soy Soy Riku Dejadme pasar Tío Ha habido un incendio En Villatransito Un poco tarde llegas A decirme eso Un poco Pero bueno Un capítulo tarde Pero no pasa nada Crean que puede haber sido provocado Así que tengo órdenes De mantener la puerta cerrada Para evitar que el culpable escape Pero vale El culpable Está en Villatransito No está aquí Pero bueno Tú mismo Si eres feliz Con tu vida así Pues muy bien Vamos por aquí A ver Me está alejando demasiado Y no me gusta Es que no Es que no Es que veo que Se me va a complicar La existencia De mi vida Y no quiero Vale Muerto Venga Uno más Que nos queda Uno menos Que diga Vale Eh Epale Un nivel Nivel 4 Ojo Que ya creo que no está En puntos de destreza Chicos Imagino yo Vamos Fuerza más 2 Agilidad más 1 Saudiría 0 Resistencia más 1 Epale Ahora sí Vale Veamos Ojo con esto Que es importante Desde ya Saber como Como va el tema Con esto Chicos Tenemos aquí Hachas Garrotes Guadañas Sin armas Y humanidad Con estos 5 5 atributos Por decirlo así 5 roles Por decirlo así Pues podemos Aumentarlos Con estos puntos Vale Y que se consigue con esto Pues habilidades Chicos Habilidades y Atributos que Bueno En cierto modo Pueden ser Permanentes Para el personaje Vale Vamos a empezar Por ejemplo Con A leer Para que Bueno Intentamos un poco Que se pueda hacer Con esto de las De los roles Con las hachas Nos dice La mejora de esta destreza Aumenta el poder ofensivo Con las hachas Además Permite aprender Técnicas especiales De combate con hacha Como la devastadora Aunque impredecible Hacha Asesina Vale Bueno Pues Al aprender Habilidades Con este tipo De hachas Esas habilidades Se tienen que usar Con hachas Chicos Vale Es decir Si Un ejemplo Aprendemos Hacha asesina Por menos un ejemplo Pues esa habilidad Se podrá usar Solamente llevando hachas Vale Es decir No son permanentes Se usan Llevando este tipo De armas Hachas Vale Al igual que con Garrotes Guadañes Sin armas Esto por cierto Esto no aconsejo Que lo subáis Porque yo nunca Lo subí Sinceramente Es absurdo Porque no sirve de mucho Teniendo opciones Como por ejemplo Subir esto Humanidad Que esto es lo que Nos da opción A todo lo que aprendamos Pues se queda permanente De forma permanente Vale No hace falta que tengamos Armas Específicas Para usar estas habilidades Porque no requieren Armas Vale Con lo cual Con 10 puntos Por ejemplo Este Este tipo de De rol Pues aprendemos curación Mini curación Igual que Riku Con Yangus Vale Así que vamos a subir De primera es esto Venga Luego ya subiremos Hachas Garrotes Y guadañas Y sin armas Nada Olvidaos de eso Que nos deja Vara de ciprés Vale A ver Ah tenemos dos Vale Nada Nada Bueno A ver Por aquí No se puede ir A ver si Riku Aumenta otro nivel Y ya aumentamos Con el también más Destrezas Yo creo que Las lanzas Son las más Adecuadas Ahora mismo Para subir Las lanzas O el atributo valor O el rol Valor Como se quiera Como queráis decirlo Con la destrezas Valor Vamos a llamarla así Destrezas Venga Vamos Vamos Venga Morir A ver A ver Yanguus Que está a punto De palmarla Tío No me jodas Vale 11 puntos Joder Mira Riku Ha subido A nivel 4 Perfecto A ver Que nos dan Más PM Que es perfecto Ahora El PM Para curar Y a ver Forza más 1 Vale Tal tal Si Perfecto Sacamos otro Otro conjuro Antitoxinas Y obtenemos Efectivamente Destrezas Las primeras Para Riku Vale Tenemos Destrezas Espadas Lanzas Boomeranes Sin armas Y valor Sin armas Como pasa con Bueno con todos los personajes Diría yo Es absurdo Subirlas Vale Porque luego Al principio Quizás si conviene un poco Por el mero hecho de que Bueno sacamos Puntos de Aumento de daño En las armas Ataque físico Vaya Y eso es permanente Se quedan En los personajes Pero luego ya La destreza pues Es una mierda Cuando se sube Chicos Vale Lo que no están Con lo cual yo empezaría O bien Por las espadas O valor Porque espadas Tienen habilidades Que son bastante buenas Para enemigos Tales como por ejemplo Eh Habilidades que Bueno potencian el ataque Con ciertos tipos de enemigo Tipo por ejemplo Tipo Tipo gato ¿No? Tipo Tipo limo También pues Hay habilidades que aumentan el daño Con este tipo de bichos ¿Vale? Con las lanzas creo que igual Pero Vamos a dejarlo Vamos a aumentar Espadas Venga De primeras Luego ya Cambiaremos El ritmo Subiremos valor Y lanzas O bueno Boomeranes también Según no esté Pero bueno Con Yangus Os aconsejo Humanidad Y con Riku De momento Lanzas Vale a ver Venga un nivel más Y ya lo dejamos Chicos Hostia Tenía que haber curado Yangus Tío Hostia puta Espera 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 Plantica Yangus Que no muera tío No me la matéis Por dios Ahí está Vale Decía No me la matéis No me la matéis Venga Vale, 13 puntos Es casi al doble, fijaros, eh Cuando se lucha con enemigos este día Nos dejan el doble de experiencia, tío Ahora es buena idea, ¿no? Subir nivel Para matar bichos O al revés Vaya, matar bichos para subir nivel Eso está mejor dicho, ¿no? A ver ¡Hala! Solo sale uno y los demás, tío Ahí, vale Perfecto Cinco punticos, vale Por aquí vamos al sitio de antes Sí, vamos a ir por aquí, ¿no? ¿Por qué no? A ver, hasta así ¿Dónde llega esto? Vamos a ver ¿El cofre? Por ahí no Vale Vale, ha salido ahí un Un burbujas El don burbujas Ha salido ahí It's too 變 Estoy pensado quote, ¿no te contesto? Los Quero Quero ền Quero Quero ¡Suscríbete al canal! Vale, genial, lo que yo quería Muy bien Vida en 4 y PM máximo en 5 Atributos Fuerza, facilidad, soliduridad y resistencia aumentan Vale Obtenemos 2 puntos más de destreza Para... vamos a aplicarlo, sí, para... Venga, espadas A ver si nos da algo ¡Eh! Quieto parado, que si nos da algo Este aprende técnicas básicas de combate con espada El poder aumenta 5 puntos Cuando empuña una espada Aquí lo dice todo, ¿no? Esos 5 puntos se pierden si Riku no... en este caso Pues no equipa... no equipa, perdón, espadas, ¿vale? Con Jango está bien, nivel 5 Perfecto Vale A ver Vale Vamos a seguir aumentando humanidad, venga Perfecto Ahora es benévolo No está algo Silbido Vaya, pensaba que directamente La primera habilidad que aprendí era... era... Minicuración Pero veo que no Será la segunda, imagino, ¿no? Pero en fin, vale Nivel 5 Ya tenemos ahí una... una facilidad Para hacer la siguiente ruta Chicos, la caverna La cueva de la caverna A ver, magia Bueno, esto no lo hemos mirado antes Vale, cura los efectos del veneno, vale ¿Y esto qué hace? Invoca monstruos con un silbido Ah, vale Pero yo no quiero monstruos, tío Bueno, vale Se está haciendo de herida Está amaneciendo Vamos a ver Vale, ponte recto, hijo mío Vale, punto de control para allá Vamos a volver directamente, chicos A villatransito, vale Vamos a guardar allí Tenemos... fijaos el oro que hemos sacado Bastante, ¿no? Casi 300 Ahora podemos ahí sacar cosas guays y chulis Y sí, vamos a volver De todas formas, creo que seguramente no... No tendremos tiempo para ver esto, ¿vale? Porque llegaremos antes de verlo Chicos, pero si a vosotros Mientras exploréis el mapa Os encontráis a un... A bichos que se ven Es decir, que... Los enemigos antes de entrar en combate Se ven Por el mapa, pues... Digamos no los toquéis, ¿vale? Porque son bichos más fuertes de lo habituales Por aquí cerca había uno, si no me equivoco Que era un tipo con un hacha Me parece Un bicho verde con un hacha No me acuerdo cómo se llama Ni siquiera sé dónde está, pero... En fin, sé que estaba por aquí cerca, ¿no? Y si lo encontráis Huir de él, ¿vale? Porque seguramente es mate Es bastante difícil Hay que llevar un nivel más alto Nivel... Siete, quizás Nivel ocho Para enfrentarnos con él Con lo cual Escapar, ¿vale? Porque... Es difícil, es difícil Y no sé si la ubicación Lo hace de forma aleatoria O tiene un punto en concreto Pero bueno Venga, ahora sí Ahora quitamos más Joder Vale Perfecto Cinco punticos más Y monedicas Vale, a ver Villatrán es esta Ahí está, justo Perfecto Vale ¿Qué os parece Si echamos un último vistazo, ¿no? Por el... Por los alrededores De la zona Por aquí Vamos a ver si encontramos algo Venga Algún tipo de cofre O algo que se pueda abrir Y ya cortamos, chicos Vale Vale, a ver No Por aquí atrás Llegamos a la otra A la otra puerta De Villatransito Vale Vale A ver Sí, pues Vamos a entrar Venga Bien Compras Compritas, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos a gastar este... Este oro Que hemos sacado En algún tipo de compra Vamos a ver qué podemos sacar Armaduras, por ejemplo Venga Vamos allá A ver Mira Mira, por ejemplo Esta Para Riku Que nos da Siete puntos más De defensa Que viene muy bien Además Yangus no es equipable Bueno ¿Quién llevará la compra? Pues Riku, tío ¿Quién va a ser? Vamos allá Perfecto Este escudo aumenta Más defensa Para Yangus Este escudo creo que ya está En el inventario, ¿no? No sé si está equipado Ah, no, no, no Lo pondría aquí Si está equipado No Vale, vale Vamos a ver Aquí podemos Un momento Vender A ver si podemos Vender algo Mira El yelmo este Fuera ¿Qué más? A ver El inventario ¿Qué podemos vender? Nada más No Vale Vamos a echar un ojo A ver No sé si aquí Hay otra tienda Va a ser que no Ni más tiendas Bueno Vamos a Sí, descansar Primero Así recuperamos Fuerzas Energías Vale, a ver Bienvenidos A ver ¿Me cobras o no me cobras? Tío ¿Me dejas dormir? ¿No me dejas dormir? Que va a ser que sí Va a ser la noche Por Seis monedas Seis monedicas Vale Perfecto ¿Qué estará haciendo Trode, tío? ¿Qué misterio? ¿Qué haces, Trode? A ver Cuéntanos, tío ¿Qué coño Hacías ahí? Bueno A ver Vámonos de aquí Vamos Por último A la tienda de armas A ver si podemos sacar algo Con este poco dinero Que nos queda Recuerdo por cierto Que había Algún tipo de boomerang Que se podía comprar Que eran bastante buenos Porque en el combate En el turno No sé si era un turno O eran Era en general En todos los turnos El personaje En este caso Riku Cuando se equipaba un boomerang Pues Podía atacar a todos A la vez Al grupo A todos los enemigos Y eso vendría muy bien ¿Verdad? Pues A ver si podemos aplicarlo Boomerang No hay boomerang Posible Mierda Joder Vale Esto está fuera De nuestro alcance Tío No hay No hay presupuesto Posible Nada Se nos va de las manos Esto Nada Una lástima ¿Verdad? Joder Bueno Muy bien Pues ahora sí Vamos a guardar Chicos Ya que hemos recuadado fuerzas Hemos subido nivel Hemos sacado habilidades Que van a ser importantes Para el siguiente punto La siguiente ruta Pues Sin más A ver que nos depara En el episodio siguiente Chicos Espero que esto os haya gustado Ya sabéis Que Bueno Realmente esto no es necesario Que lo hagáis Ni mucho menos El subir tanto nivel Tanto entre comillas ¿No? Pero Sí Es bastante conveniente Diría yo Chicos A menos que solamente Quereis sacar El conjuro Minicuración Con Riku Que se sube Se aprende Al subir al nivel 3 Con él ¿No? Pero En fin Yo he querido subir al nivel 5 Para tener más Más posibilidades De aquí en adelante La siguiente ruta Vaya Así que Vosotros pues Haced lo que queráis Chicos Pero bueno Sin más Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Chicas Un placer Continuar con esta Gran serie Y Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!